Yo quisiera decirle que desde que usted comenzó, nosotros estamos en el vocero pidiendo una entrevista con usted, todavía no la hemos tenido one on one, la seguimos esperando, número uno, número dos. Quiero decirle que ayer hubo una mesa redonda con algunos medios que el vocero nos ha invitado y nos parece una falta de respeto que no nos hayan invitado a esa mesa redonda para hablar sobre este programa importante sobre la vegetación. Dicho eso, no podemos aclarar a ese punto, pero no fue exactamente así que pasó la... La realidad es que no estuvimos, no parece verdad que debemos no haber estado. Dicho eso, tengo varias preguntas. ¿Cuál es el compromiso de las compañías de telecomunicaciones que van a trabajar con ustedes en esto? Porque quizás no todas están on board. ¿Cómo se va a trabajar para que las compañías de telecomunicaciones puedan cambiar a fibra para cambiar el cobre en los postes? Número dos, quisiera saber, en términos de esos postes que ya se han cambiado, ¿cuántos de esos, si ustedes han podido hacer una contabilidad, de cuántos de esos son los que tienen ahora la luz azulosa, violeta, que es un gran problema en muchas comunidades? ¿Verdad? Se pusieron luminarias nuevas, pero están de ese color y no iluminan nada. Si hay algún plan para reemplazarlas. Y me gustaría saber, ¿cómo va a ser el plan de seguimiento a la vegetación? Sabemos que en Puerto Rico llueve bastante, uno de hierro un día y a los tres meses ya otra vez hay vegetación nuevamente. Me gustaría saber, ¿cómo va a ser ese plan de mantenimiento? Muy bien. Primero, con respecto a la comunicación y tener a los medios informados, eso es algo que es importante para mí, así que así lo haremos. Número dos, con respecto a la vegetación. Existen muchas tecnologías, afortunadamente, estos días, que nos van a permitir a medir y entender, por aparatos automatizados, cómo va el tema de la vegetación, para que nosotros podamos llegar y asegurar un mantenimiento en donde no se vuelva problema la vegetación. Porque hay lugares en donde la vegetación es tal que no se ven los postes, especialmente en las montañas. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de resolver algo, nos toma mucho tiempo encontrar dónde está el problema. Además que no tenemos los suficientes equipos automatizados, que de hecho le voy a pedir acá a mi compañero que le explique un poquito de eso. Pero la respuesta precisa es que sí tenemos un plan hoy día, tenemos el presupuesto para el mantenimiento, y es un plan que va a incluir tecnologías mientras nosotros las estemos implementando. Porque sí, Puerto Rico tiene el tema de que todo crece muy rápido. Pero, ¿cómo, o sea, quiere decir que ese sistema automatizado va a decir ahora mismo hay hierba aquí, o cómo va a funcionar? Bueno, primero existen los contratos que tenemos en donde nosotros les pedimos a nuestros contratistas, se tiene que mantener esto, y hay ciertas reglas de juego de eso, y eso es muy específico. ¿No? Comencemos por ahí. La tecnología vendrá en el tiempo porque en los siguientes tres años vamos a instalar 35.000 aparatos automatizados que van a ayudar en múltiples cosas, y una de ellas va a ser la tecnología que nos va a poder ayudar a entender qué es lo que está pasando con la vegetación para poder atenderla a tiempo. Pero son dos cosas. La otra pregunta que me hacía es con respecto a las luminarias. El tema de las luminarias, que repito, tienen un mapa que les muestra que todos estos proyectos se han iniciado el año pasado, este año, y el próximo año, en donde los 78 municipios van a ser afectados. El tema de las luminarias que no están funcionando, que usted mencionó, he escuchado de eso, no he entrado al detalle, lo desconozco, no sé si alguno de mis compañeros tiene detalle de eso, pero se lo puedo conseguir. Es esfuerzo grande de unir a todas las empresas, y entiendo que en su mayoría están en acuerdo con lo que yo he recibido el sábado pasado, que es una propuesta después de varias conversaciones que he tenido con ellos en el último mes y medio. En las siguientes tres, cuatro semanas, yo me voy a estar reuniendo con ellos para ver si podemos finalizar, digamos, el tema. Así es que la relación es buena. Recuerda que yo trabajé acá, conozco a todos los actores, lo hemos estado manejando por medio de la asociación, porque para mí es importante, por ejemplo, de que cuando se haga un acuerdo, que lo hagamos de una forma ordenada en cuanto a la ejecución. Me explico. Hay tantos postes, y los reemplazos se están dando cotidianamente. Si yo tengo que coordinar con 15 empresas, para cuando nosotros cambiemos un poste, y pedirle a cada una de ellas que llegue y tome un mancomunado, y lo tome de este poste antiguo al poste nuevo, eso va a ser un revolucionario. Y yo eso, creo que necesitamos una empresa que lo haga para ellos, por ejemplo. Y es una sugerencia que le doy a ellos, porque eso es decisión de ellos. Pero Luma no puede estar coordinando con 15, y va a ser imposible.